¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy les traigo un movimiento muy especial. Digo muy especial porque es un movimiento muy reconocido en el breaking, dentro de la cultura hip hop, que tanto personas que están dentro de la cultura, como personas que no lo están, lo conocen. Entonces, aunque no sepan cómo se llama realmente, pero saben que ahí está, y si alguien les dice, ah, yo bailo break, luego luego van a pensar en este movimiento. Y este movimiento del que hablo es el windmill. Windmill significa molino de viento. Entonces, pues se los muestro para que vean cómo es, y les voy a ir explicando cómo se hace. Bien, pues para iniciar les explico lo que es un windmill. Un windmill es un tipo de movimiento que pertenece a la categoría de los power moves. Los power moves son movimientos, como su nombre lo dice, de poder, que están dentro de la cultura hip hop, que están dentro del estilo de baile, que es el breaking, y al ser parte de los power moves, entonces lleva giros. Todos los power moves involucran giros, giros en su mismo eje, giros desplazados, todo lo que es un power move es un movimiento que lleva giros. Otra cosa que deben de saber es que los power moves son movimientos que están compuestos de otros movimientos. O sea, requieren más de un solo movimiento para poder conformar un power move. Entonces, a continuación les voy a decir los que necesitan para que puedan conseguir su propio windmill. Muy bien, pues esos son los movimientos que en sí deben de tener comprendidos para que puedan obtener su windmill más fácilmente. No se preocupen si no tienen, por ejemplo, un backspin de muchas vueltas, porque el windmill en sí solamente involucra un pedacito donde gira su espalda, y de manera muy rápida se gira de volada otra vez a iniciar el movimiento a lo que es la mano. Entonces no se preocupen, pero sí se requiere que los tengan lo mejor posible para que batallen menos. Por ejemplo, el turtle freeze, no importa si no tienen así muchísimo equilibrio, pero sí requiero que tengan cierto control, porque, bueno, a fin de cuentas es el inicio de un windmill normal, y para pasar la segunda vuelta, pues tienen que volver a pasar por ahí. Entonces sí es importante que tengan esos movimientos lo mejor hecho posible, para que el windmill pueda salir de una manera más rápida. Ahorita no me voy a enfocar en esos movimientos, en enseñarlos, solamente los voy a pasar así como sobre de la marcha, porque pues estamos en el tutorial de windmill, pero si tienen dudas después me pueden preguntar. Entonces ahorita vamos a darle al windmill, ¿va? El inicio, inicio de un windmill. Bueno, pues como les mencionaba, el turtle freeze o freeze de tortuga es primordial para este movimiento. Entonces ahí es donde se inicia, ¿va? Bien, entonces su mano se coloca como en un freeze de tortuga, lo más al centro de su abdomen que puedan, colocamos, pero en esta ocasión los pies se quedan en el piso, no se levantan como en un freeze normal, se quedan ahí, ¿va? Ahí, piernas en el piso, mano bien apoyada, ¿va? Siguiente paso, ya estando en esa posición, vamos a tomar el vuelo, a generar el momentum, generar ese impulso que necesitamos. Entonces para hacerlo, vamos a tomar el vuelo para el lado, en este caso si están usando la mano izquierda, para ese lado vamos a voltear la pierna y su cabeza voltea hacia el lado derecho. Me explico y enseño, ¿va? Coloco mano, no me vuelo. ¿Sí? Ese vuelo que se genera ahí, ayuda bastante para empezar a iniciar pues un windmill, entonces sí es primordial que lo agarren de esa manera. La mano, bien colocada, cuando su pie se voltea para allá, su cabeza gira para aquel lado, su mano va a hacer un poco de torsión, su mano va a quedar como medio torcida. Es normal y de hecho ayuda también en parte del movimiento. ¿Por qué? Porque cuando están ahí, su mano está como medio forzada, por así decirlo. Cuando avientan las piernas, este pequeño giro que quedó les va a dar un poquito también de vuelo al inicio. Muestro. Si, si se fijaron, luego luego se ve como empiezan a agarrar el vuelo, entonces sí es importante. Otra cosa, para que no vayan a cometer el error, un error común que comete la gente al principio, es que cuando colocan la mano y voltean el pie, su torso lo dejan aquí. No, su torso se debe ir para allá, como formando una línea, el torso con la pierna, ¿sí? Es como si fuera una tablita, se voltea todo aquí, sus piernas están aquí, su torso está aquí y su cabeza está aquí, se voltea todo junto, ¿sí? Volteamos junto como una diagonal para tomar el vuelo. De nuevo muestro. Y ya con el vuelo, como les mostré ahorita con la mano, la torsión. Bien. Ya que lograron generar ese pequeño vuelo, viene la siguiente parte. La siguiente parte ya es empezar a levantar las piernas. Su pierna derecha va a dar el espacio para que la izquierda pase por abajo. La posición por la que inician es una posición no horizontal ni tampoco vertical. Es más bien una diagonal, un aproximado de 45 grados, tampoco tan exacto, pero sí más o menos como si fueran en esa línea de 45 grados, para que puedan tener el paso de alcanzar a entrar bien. Si entran muy así, van a caer como de chuletazo, van a caer así de golpe. Y si entran muy arriba, pues se van a dar la vuelta. Entonces, muestro un poquito la entrada y explico. Bien. Como pudieron observar, esta es la primera parte de un windmill. La explico de manera más detallada. Cuando tomo el vuelo, quedo volteado. Lo que pueden hacer para levantarse, levanto primero la pierna izquierda. En mi caso, que yo estoy con la mano izquierda. Si son la derecha, pues obviamente la pierna derecha. Mano izquierda. Coloco. Levanto aquí para aventarme y generar el vuelo. Empuja un poquito, ya que se levantó la pierna izquierda. Al principio, si la dolan ahí al inicio, no hay problema. Pero sí ya después tienen que irlas estirando poco a poco, ¿va? Entonces, levanto pierna izquierda y enseguida derecha. Muestro en cámara lenta. Muy bueno. Pierna izquierda, pierna derecha. Esa es la primera parte, ¿va? Pierna izquierda, pierna derecha. Ya que la pierna derecha se levantó, se acomoda en esa diagonal que les menciono, para que la pierna izquierda pase por abajo. Ahí, si pudieron observar, se forma un poquito esta línea. Ahí levanté mucho la cabeza, por eso se paró. Pero lo hice para que vieran hasta dónde entra la pierna, que es como el primer paso, y ya después viene a acostarse. Bien, siguiente paso. Para poder entrar y recostar el cuerpo, la mano que está colocada no se quita, que es un error que a veces la gente comete. La mano no se quita de golpe porque se pegarían así, se meterían como un costalazo. Entonces, no, la mano desliza. Desliza desde aquí hasta el antebrazo y codo, ¿sí? De aquí, aquí. Es como si se fueran a acostar como a dormir, es decir, de aquí, 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 aquí. ¿Sí? Entonces, la mano recuesta para poder entrar. La mano no se quita, la mano se recuesta. Bien, cuando entren también, que recuesten sobre el codo, intenten entrar lo más pronto posible hasta la espalda. No entren aquí al hombro porque se van a pegar y se les van a hacer aquí moretones. A veces le pasa eso a la gente. Bueno, entonces, de aquí, recuesto y hasta la espalda. Otra cosa importante a la hora de entrar en un windmill. En la entrada, siempre tengan cuidado de entrar en la parte de, más o menos de la mitad, hacia arriba de su espalda. ¿Por qué? Porque aquí pasa algo que a mí me pasó y a mí nadie me explicó cuando lo estaba aprendiendo. No sé si no se dieron cuenta o no tenían noción de que eso podía pasar ahí, no sé. Pero nadie me lo explicó. Entonces, cuando yo empezaba a hacer un windmill, la ventana muy abajo, dejaba la cadera muy abajo, me pegaba mucho aquí en, pues sí, en la parte que es del huesito de aquí, de la cadera. Entonces, se me hicieron unos moretones de muchos colores. Tenía morado, azul, rojo, verde. Era como si fuera una galaxia aquí en mi cadera. Entonces, sí, duele bastante cuando te vuelves a pegar. Entonces, para que no les vaya a pasar eso, tengan mucho cuidado de entrar de la parte, más o menos media de su espalda, hacia arriba. Que su cadera quede levantada del piso. Entonces, lo más arriba que puedan. Tampoco les voy a decir que hasta acá, hasta sus hombros. Pero sigo con que dejen la cadera levantada del piso para que no se vayan a pegar aquí. Muestro. Bueno, pues ya vieron en qué parte de la espalda se entra. Lo más arribita que puedan. Mínimo de la mitad hacia arriba. No tan abajo para que no se peguen en la cadera. Porque luego se le hacen esos moretones que les digo que se ven chidos porque parecen una galaxia, pero no se sienten chidos. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿va? Entonces, hasta ahorita, vamos a unir las partes que llevamos desde el principio. Colocamos mano de fris de tortuga. Agarramos vuelo. Levantamos pierna. Otra y entramos. Bueno, pues ya vieron. Todas las partes que les he estado explicando, así es como se ven unidas. Esa es la primera parte del windmill. Entonces, vamos a la segunda parte. Bueno, pues ya que aprendimos a bajar, ahora viene la segunda parte que es subir. Lo voy a mostrar de una manera por separado para que entiendan cómo es la pura subida. Y obviamente, cuando ya estén haciendo un windmill, pues ya va a ir de manera continua, ¿va? Ahorita yo lo estoy haciendo para mi lado izquierdo. Entonces, para subir para el lado izquierdo, lo que les va a dar la subida como un escalón, pues lo que les va a dar ese escalóncito, va a ser su mano derecha. Si lo hacen para la mano derecha, entonces va a ser su mano izquierda, ¿va? Entonces muestro. Bien, pues esa es la subida como tal. Y aquí, en esta subida, viene un punto muy importante que yo considero que es esencial para los power moves. La persona que ya hace power moves, a lo mejor ya la sabe, a lo mejor y no, porque también hay gente que a lo mejor no se ha dado cuenta, a pesar de que ya tiene algunos movimientos de este estilo. Y para las personas que son nuevas, pues les va a servir un montón para que vayan como teniendo esa noción de cómo se hace un power move. Bueno, pues este secretillo del que hablo, es algo realmente sencillo, pero como les digo, aún así a veces la gente no tiene como noción de esto, se lo brinca, o simplemente no hizo como la conciencia de esta parte, ¿va? Pero sí es importante que lo tengan en mente, ¿por qué? Porque esto les va a aclarar un poquito más el panorama. Bueno, de lo que hablo, sin más preámbulos para no hacer tanto larde, es la pierna que patea hacia atrás. Así, así de simple. La pierna que patea hacia atrás es la que te da la continuidad en cualquier power move. Bueno, obviamente habrá una que otra variación en alguno que otro power move, pero a fin de cuentas el principio es el mismo. La parte que jala hacia atrás es la parte que te va llevando el vuelo, o la parte que te da más velocidad. Obviamente, todas las partes del cuerpo son importantes y cada una puede meter de velocidad y más fuerza y todo, pero la pieza, que es como les digo, clave, es la pierna que va hacia atrás, porque es la que te da la continuidad, es la que te lleva al segundo movimiento, bueno, a la segunda vuelta del power move, o si quieres hacer una combinación, pues al siguiente movimiento. Es el que te da el jalón. Si se fijan, en mi caso es la pierna derecha con la que subo. Esa es la que me da el jalón. Bueno, entonces, lo muestro otra vez para que vean, ahora ya que saben eso, jalando la pierna un poquito más, para que vean cómo te da la subida. Bueno, pues aquí, en el ejercicio como tal, la corto un poquito doblándola para detenerla, para que la vean, pero si se fijan, esa pierna es la que me da la subida. Entonces, hago círculo, 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 jalo fuerte, círculo, círculo, jalo fuerte. Y obviamente, la pierna que va pateando hacia adentro, pues también lleva ese movimiento circular, obviamente no deja de patear. En este caso, las dos piernas van pateando, una hacia afuera, una hacia adentro, pero, como les digo, la que les da como más vuelo y la continuidad, es la pierna que va hacia atrás. Entonces, muestro las dos partes que hemos visto, todo junto, la bajada y la subida, y pongan atención a la pierna de atrás. Bueno, pues como pudieron observar, la pierna que va hacia atrás, es como nuestro guía, como nuestro guía espiritual en el camino de los Power Moves. Bueno, si se fijan, va dando como esa guía de seguimiento, y obviamente la pierna que va hacia adentro, pues también va pateando. De hecho, van ambas con cierta fuerza, es muy similar, pero, como les digo, la que va hacia atrás, va guiando. Y cuando digo hacia atrás, por si no queda todavía comprendido, me refiero a atrás porque jalas como con el talón. Jala aquí, talón. Y la que va hacia adentro, jala con la punta. Entonces, obviamente no le quiten prioridad a ninguna de las dos piernas, porque las dos van pateando al unísono. Entonces, sí, otra cosa muy importante, siempre abiertas. Las piernas, siempre abiertas. Como les decía Peter Pan a Wendy, las ventanas de su cuarto siempre abiertas. Bueno, siempre abierta. Entonces, también aquí, un withmill siempre abierto, no cierren. Un error común es que la gente patea y cierra aquí, como si fueran un tipo de pinza. No, no lo hagan así. Tienen que ir siempre abiertas. Siempre mantengan el compás abierto. No importa si al principio no pueden estirar bien las piernas, porque es común, el movimiento apenas lo están comprendiendo, pero poquito a poquito lo pueden ir estirando. Pero sí, que estén abiertas. Si las rodillas están un poco dobladas, al principio no importa, pero sí, compás abierto. Bien, entonces, como tal, este es un withmill. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Ya es cuestión de que ustedes lo practiquen. Les dejo igual otros consejitos más que les pueden ayudar. Igual, cualquier duda, sugerencia, comentario, como les digo, me pueden dejar ahí abajo y pues ya les respondo para bajar. Recuerden, recostar sobre el codo, entrar hasta la espalda. Entrar en la parte alta de la espalda, lo más que puedan. Para subir, para subir, la pierna que va hacia atrás, da el jalón como un gancho, como forma circular, obviamente. Y pongo mano para recargarme en ella y poder subir y clavar la otra mano. Jalo pierna, cuando jalo fuerte, recargo aquí y clavo mano. Eso da subida para llegar otra vez como que dice al inicio y pasar la segunda vuelta. Ya que pudieron subir aquí, pues es cuestión de repetir otra vez todo el proceso, porque ya están, si se dan cuenta, en el inicio. Entonces ya es cuestión de seguir pateando, no dejar de patear. Siempre, siempre pateando, siempre pateando. La de adentro como la de afuera. Siempre pateando juntas, obviamente abiertas, sin cerrar el compás. Una cosa que a veces les sucede a las personas que van empezando es que cuando hacen un with me, lo desplazan demasiado. Se van como si fueran haciendo por todo el kiosco. Es normal al principio, no se preocupen, se puede corregir. Pero de una vez para que tengan como la idea de cómo corregir eso antes de que les pase, si es que les llega a pasar. Eso tiene que ver mucho con la entrada y con la subida. ¿Por qué? Porque cuando entran, como recuerdan del turtle freeze, al mismo tiempo que pateo la pierna para entrar, la que pasa por abajo, porque la otra está dándome la entrada aquí en diagonal, en los 45 grados aproximados, está aquí en esta diagonal. La otra patea, cuando va entrando, al mismo tiempo voy acostando. Es al mismo tiempo, no se esperen demasiado, porque a veces patean y la mano se les queda pegada. Voy recostando y voy pateando para poder entrar. ¿Cuándo se desplazan? Es porque cuando ruedan, en lugar de patear fuerte hacia adentro de la patada, la patean muy quedito y aparte ruedan como si fueran a hacer como un tipo de soldado para un lado. Sí, hacen como eso. Entonces, bueno, obviamente con las piernas abiertas, entonces por eso se recorren mucho. Esa es la razón por la que a veces se desplaza demasiado. Entonces, ¿para qué no pasa eso? Entro, meto la patada fuerte para poder girar aquí, como un tipo de backspin, es ahí donde entra esa parte del backspin, que giras aquí mismo. A lo mejor se desplazan un poquito, pero aquí mismo no demasiado. Otro punto importante para considerar que cuando entren, bueno, de hecho, en todo momento, pero considerenlo desde el principio en la entrada, que la cabeza quede abajo, que no quede muy arriba. Cuando entren, su posición en esta diagonal, obviamente su cabeza también entra aquí, no entra muy levantada. Si levantan mucho la cabeza, van a girarse todos como bamboleándose para todas partes. Entonces, sí, dejen la cabeza aquí abajo. No toca el piso, pero casi tocándolo. Bueno, pues entonces, eso es todo por el momento. Espero que lo practiquen y que lo consigan. No se desesperen, porque sí es un movimiento que requiere cierta constancia y disciplina. Eso ya depende de ustedes. También a veces hay gente que le batalla menos, hay gente que le batalla más, pero eso no importa. Lo que importa es que lo practiquen y que hagan conciencia, siempre como les digo, haciendo conciencia de lo que estamos haciendo para tener un avance más rápido. Bien, pues si sacan su withmio, este movimiento es muy importante dentro de los power moves, porque te da una noción para varios de los que existen. Entonces, si quieren hacer otros power moves después, pues este les va a servir bastante. Y si no, si nada más quieren este, pues está bien, porque es un movimiento que les digo que luce bastante. A la gente le gusta mucho. Y pues ya nada más queda que ustedes elijan para qué lado lo van a hacer. Fíjense bien de qué lado son, porque como les dije en el video del butterfly kick, la patada, el tutorial, yo soy derecho de la mano, pero soy zurdo de todo el cuerpo, de lo demás, entonces si hay como, hay una cierta confusión, y de hecho tengo un poquito de withmio, también para la derecha medio feo, porque ni lo practico, pero si me sale un poquito, igual ahorita se los muestro, ahí para que se rían un rato. Ah, no se rían, no se rían. Bueno, pero sí, entonces decidan para qué lado van, y denle, denle mucho, es cuestión de práctica, no se desesperen, como les digo, paciencia. Espero les haya gustado el tutorial, y que les sirva para que saquen su propio withmio, y pues ya para finalizar, les dejo una recopilación de unas cuantas variaciones, del mismo movimiento de withmio, para que ya que saquen el suyo, vean lo que pueden hacer con él, más aparte lo que a ustedes se les ocurra, también les dejo unas maneras de entrar básicas, y una que por ahí yo hago de Halo Freeze, ahorita ya me sale, que realmente todo esto de withmio, tengo mucho color, practico, pero pues ahí a ver qué tal salen las variaciones, y las entradas, entonces practiquen, y nos vemos, y saludos.